El 24 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Polio, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre las implicaciones de esta enfermedad poco frecuencia. La poliomielitis es una enfermedad que puede afectar los nervios y llevar a la parálisis total o parcial. Es una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños. El virus se transmite de persona a persona principalmente por vía fecal o oral, con menos frecuencia a través de un vehículo común. Como el agua o alimentos contaminados, y se multiplica en el intestino desde donde invade el sistema nervioso. Incluso puede causar parálisis. La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible por medio de la inmunización. Como resultado de una campaña de vacunación global a lo largo de los últimos 25 años, la polio prácticamente se ha eliminado. Esta enfermedad aún se presenta en algunos países, en África y Asia. Hay tres patrones básicos de la infección de la polio. Infección subclínica, no paralítica y paralítica. La mayoría de las personas tienen infecciones subclínicas o no pueden tener ningún síndrome.